La parte 3 de este vídeo sobre el IoT aplicado al mundo del retail se centrará en los desafíos y las preocupaciones que surgen al adoptar el IoT en el mundo del retail. A pesar de los muchos beneficios que hemos ido viendo que el IoT puede ofrecer, su implementación también plantea algunos desafíos y preocupaciones que deben ser abordados por los minoristas. En esta parte del vídeo exploraremos algunos de estos desafíos, no todos, y estas preocupaciones y discutiremos cómo pueden ser abordados por los minoristas. En primer lugar, el primer desafío es la monitorización de temperatura en refrigeradores. La monitorización de la temperatura en los refrigeradores y las cámaras frigoríficas, es decir, en lo que viene siendo el retail de alimentación, es una preocupación importante para los minoristas que manejan productos frescos y sobre todo perecederos. Si la temperatura del refrigerador no se mantiene en un nivel adecuado puede afectar a la calidad y a la seguridad de los productos. Algunas formas en que el IoT puede ayudar a los minoristas a monitorizar esta temperatura son evidentemente los sensores de temperatura y es que los minoristas pueden utilizar sensores de temperatura equipados con IoT para monitorizar en tiempo real esta temperatura y es que estos sensores pueden enviar alertas cuando la temperatura se desvía de unos brackets, unos niveles adecuados, permitiendo a los minoristas tomar medidas para mantener la calidad y la seguridad de los productos. También hay desafíos acerca de los análisis de datos y es que los minoristas pueden utilizar ese análisis de datos impulsado por el IoT para identificar patrones en la temperatura y hacer ajustes en consecuencia, es decir, prevenir. Por ejemplo, si los datos muestran que la temperatura es más alta durante ciertas horas del día, los minoristas pueden ajustar el horario de enfriamiento para mantener la temperatura adecuada, por ejemplo con el vino. Por supuesto también se pueden llevar a cabo mejoras en la eficiencia y es que a través de la monitorización de la temperatura se puede también automatizar el proceso. En lugar de tener que verificar manualmente la temperatura en cada uno de los refrigeradores de la tienda, los minoristas pueden utilizar sensores de temperatura equipados con IoT para monitorizar los refrigeradores en tiempo real y en remoto. En resumen, el IoT puede ayudar a los minoristas a monitorizar la temperatura en los refrigeradores de manera mucho más eficiente y precisa que de manera manual. Los minoristas pueden utilizar sensores de temperatura equipados con IoT, pueden utilizar el análisis de datos para identificar patrones y prevenir comportamientos y pueden mejorar la eficiencia al automatizar el proceso de monitorización de la temperatura gracias a la tecnología IoT. El segundo de los retos es el de las etiquetas RFID para el seguimiento de productos o etiquetas de radiofrecuencia. Estas etiquetas son una herramienta común utilizada por los minoristas para el seguimiento de productos. Sin embargo, su implementación también presenta algunos desafíos, algunas preocupaciones que deben ser abordados por los minoristas. Algunas de ellas, quizás las más importantes y que seguramente repetiremos en otros aspectos, tienen que ver con la privacidad y la seguridad de los datos y es que los minoristas deben asegurarse de que los datos recopilados por las etiquetas RFID estén protegidos y sean privados. Esto implica implementar las medidas de seguridad adecuadas para proteger los datos y garantizar que sólo se compartan con las partes autorizadas. En Nibelium somos expertos en esta parte. En segundo lugar tendríamos los costes de implementación y es que las etiquetas RFID son baratas unitariamente pero su implantación es muy costosa porque estamos hablando de que necesitamos una etiqueta RFID para cada una de las unidades a la venta. Por tanto, hay que evaluar muy bien previamente a la implementación de un proyecto de este tipo cuál es la relación calidad-precio y cuál es el retorno de la inversión. El tercero de los retos dentro de las etiquetas RFID tiene que ver con la precisión de los datos y es que las etiquetas RFID pueden no ser completamente precisas, lo que puede afectar a la eficacia en el seguimiento de productos. Los minoristas deben asegurarse de que las etiquetas RFID o etiquetas de radiofrecuencia utilizadas sean de la altísima, de la más alta calidad, de altísima calidad y que estén configuradas adecuadamente para garantizar la precisión de los datos, no sólo la seguridad del dato. En resumen, las etiquetas RFID son unas herramientas comunes utilizadas por los minoristas a nivel mundial para el seguimiento de productos. Sin embargo, los minoristas también deben abordar los desafíos y preocupaciones relacionados con todos los aspectos que hemos mencionado, especialmente la privacidad. Bien, otro de los puntos donde nos tenemos que detener por ser un reto es el de los sensores de movimientos en tienda y es que los sensores de movimiento en tienda son una herramienta común utilizada por los minoristas a nivel mundial para recopilar datos sobre el comportamiento del cliente en la tienda, sobre sus movimientos. Sin embargo, de nuevo aquí tenemos una serie de desafíos y preocupaciones que tienen que ser abordados o tenidos en cuenta por el retail. Algunos de ellos ya los hemos mencionado, pero volveremos a incidir sobre ellos debido a su importancia. El primero de ellos es el de la privacidad de los datos y es que los minoristas deben asegurarse de que los datos recopilados por los sensores de movimiento están protegidos y sean privados. Esto implica implementar esas medidas de seguridad adecuada y sobre todo proteger los datos para garantizar que sólo se compartan con las partes autorizadas. En segundo lugar, tendríamos la interferencia con la privacidad del cliente, ya que la implementación de sensores de movimiento puede interferir con la privacidad del cliente. Estamos hablando de un movimiento de un ser humano. Los minoristas deben ser transparentes sobre la recopilación de datos y garantizar que se respeten los derechos de privacidad de los clientes de acuerdo a la legalidad. En tercer lugar, tendríamos la interpretación precisa de los datos, ya que los minoristas deben asegurarse de que esos datos recopilados de los sensores de movimientos sean interpretados adecuadamente. Esto implica tener en cuenta factores como el contexto de la tienda, es decir, si hay muebles de por medio, la ubicación de los sensores para garantizar que los datos sean interpretados de manera adecuada, de manera óptima. En resumen, los sensores de movimiento son una herramienta común utilizada por los minoristas para recopilar datos sobre el comportamiento del cliente en la tienda. Es quizá uno de los elementos más utilizados en tienda. Sin embargo, los minoristas también deben abordar los desafíos y preocupaciones relacionados con la privacidad, con la interferencia, con la privacidad del cliente y con la interpretación precisa de los datos. Otro de los retos es el uso de los dispositivos móviles y beacons para mejorar la experiencia del cliente. El uso de estos dispositivos móviles y de los beacons mejora la experiencia del cliente en la tienda y su utilidad es muy alta. Sin embargo, de nuevo aquí nos encontramos con una serie de preocupaciones que necesariamente deben ser tratados. En primer lugar, lo hemos mencionado con los dos puntos anteriores es la privacidad y seguridad de los datos. De nuevo, estamos hablando de sensores que captan información de comportamiento de usuarios. Por tanto, los minoristas deben asegurarse que esos datos sean recopilados de manera legal, de manera óptima, de manera adecuada y además tendrán que llevar a cabo las medidas de seguridad adecuada para proteger esos datos durante toda la cadena de custodia del dato. En segundo lugar, la transparencia y consentimiento del cliente. Tiene que haber consentimiento expreso del cliente y es que los minoristas deben asegurarse de que los clientes están informados de que se está produciendo esa recopilación de datos a través de dispositivos móviles y beacons para obtener el consentimiento explícito del cliente. Esto puede incluir la publicación de señalizaciones en tienda y la obtención del consentimiento expreso del cliente mediante firma. Bien, podemos llevar también a cabo una personalización efectiva y es que los minoristas deben ser capaces de utilizar los datos recopilados a través de dispositivos móviles y beacons de manera efectiva para personalizar la experiencia del cliente. Esto puede implicar el uso de herramientas de análisis de datos y la contratación de expertos en ciencia de datos o en análisis de datos. Es decir, de nada sirve recopilar datos si luego no los vas a utilizar. En resumen, el uso de dispositivos móviles y beacons puede mejorar la experiencia del cliente en la tienda. Sin embargo, los minoristas también deben abordar esos desafíos y preocupaciones que hemos mencionado relacionados con la privacidad, con el consentimiento del cliente y con la personalización efectiva de los datos recopilados a través de dispositivos móviles y beacons. El análisis de datos impulsado por tecnología IoT puede ayudar a los minoristas enormemente a predecir la demanda y a mejorar la eficiencia en la gestión de inventarios y el suministro de productos. Sin embargo, su implementación también plantea esos desafíos, esos mismos desafíos y preocupaciones que hemos visto en anteriores casos. En primer lugar, quizá el desafío más importante es el de la calidad de los datos y es que los minoristas deben asegurarse de que los datos utilizados para ese análisis sean precisos y estén actualizados. Esto puede implicar la implementación de medidas para garantizar la precisión de los datos como la verificación de los datos o la integración de diferentes fuentes, tanto internas como externas, de datos. En segundo lugar, también hay retos acerca de la recopilación y el almacenamiento de los datos, ya que los minoristas deben asegurarse de que estos datos se recopilen y se almacenen de manera segura y confidencial, por supuesto legal. Esto implica implementar sus medidas de seguridad adecuadas para proteger los datos y garantizar que sólo se compartan con las partes autorizadas legalmente. Otro de los retos es el análisis efectivo y es que los minoristas deben ser capaces de interpretar los datos recopilados de manera efectiva para predecir esa demanda y mejorar la eficiencia. Esto puede implicar el uso de herramientas de análisis de datos y, como hemos dicho antes, la contratación de expertos. En resumen, el análisis de datos impulsado por el IoT, de nuevo, como todas y cada una de las herramientas que hemos ido mencionado en estos vídeos, puede ayudar a mejorar la eficiencia en tienda y la experiencia del cliente, pero es necesario prestar atención a los retos. Refrig�� contar con el novio del tratamiento de datos en el cual se interese de datos de datos sobre el objeto. descarada y descarada y descarada y descarada bay. área de lo médico. Toda la época de datos del tratado de la persona crea el un montón de